S-S-S-S-Salserito me expresionante ¡Una música chingona! Llegó la noche de cumbia Isabel se despedía Ya presintiendo la tumba La banda que era María y hombre Ya presintiendo la tumba La banda que era María y hombre La luna es mi suelo En toda la región sinuana Que me era fringado el suelo Como sabidos del rama y hombre Que me era fringado el suelo Como sabidos del rama y hombre Y antes de amanecer Se chizaron la que brilla Acababa de fallecer La banda que era María y hombre Acababa de fallecer La banda que era María y hombre Para Dios, mi cariño Es fringos 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 Aquí no Y en plaza, vereda y playones Y en plaza, vereda y playones Hay de río muy triste el cebú Y se marquitaron las flores de allón El día 23 de febrero, y se manchitaron las flores, y el clarinete el negro sal, que en el banquillo tembló Se deslizó hasta el suelo, compadre, la blanca lo tropezó, ayo, 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 ayo Báilaba como una cuna, que gorde polina en hoja, maldita blanca con tuna, la muerte hueco de ropa y don Maldita blanca con tuna, la muerte hueco de ropa y don